Estoy listo pa' tu cuerpo guiar, ten cuidado Si sigues provocándome, verás que no es relao Tú quieres saber, lo que voy a hacer Todas tus fantasías sexuales yo te haré I wanna know what you wanna do What if I could say there wasn't any rules I wanna play, play around Tell me if you think that you can get down Cause this is what I'm dying for I mean this is what I'm dying to do Come here baby, I'm ready to touch me Listen baby, nothing still match me I'm ready to play I'm ready to play Come here let me whisper in your ear Tell you how I'm about to make you feel I'm ready to play I'm ready to play I'm ready to play I'm ready to play this game Las dos niños en arena Yo quiero amarte bajo la luna llena Pasarla bien, escuchando plena O jugamos de androgy policía Pero si te arresto, te como todo el día Sígueme mami y voy a ser tu guía Tú eres mía, solamente mía Voy a déjate bien derretida Ella dice que le gusta así Ella dice que le gusta así Ella dice que le gusta así Así, así, así Ella dice que le gusta así Ella dice que le gusta así Ella dice que le gusta así, así, así Dice, baby, you're ready to touch me Dice, baby, you're there so much, man I'm ready to play I'm ready to play Come and let me whisper in your ear Tell you how to make it feel I'm ready to play I hope we can play this game all day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!